Se van a tener que irte a la casa. ¿Qué? Cierralo. ¿Qué onda, Manu? ¿Tú sabes que no puedes traer gente a la casa sin preguntar? ¿Qué onda, Manu? ¿Qué onda, Manu? ¿Qué onda, Manu? ¿Qué onda, Manu? Te están aportando un montón de hueón. ¿Por qué no te leí un libro, hueón, si querés cambiar este país? Nos cagaron la vida y vos metes bien de dónde lees el libro y ahora tú le querés cagar la vida a los demás. Así funciona. Andate, enemigo. Ay, no me estoy con el dedo, soy su madre. ¡A mi vida, hueón! Es que sí, no me está escuchando. No me quedo. Me quedo. No me quedo. Se lo pidió. No me quedo. No me quedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!